Los pescadores fueron la base de la alimentación de los lugareños, recordamos a don Sabino Ron, a don Miguel Topete, a Rosendo Ochoa, conocido como Sevilla, que nos ofrecían pescado asado, jaivas, ostiones, almejas, y un pescado muy raro, la guabina, feo, pero sabroso, y sin faltar las pizzas. En cuanto a la educación, empezó muy sencilla, doña María Robles fue la primer maestra pagada por los ejidatarios, después llegó la maestra Mercedes Alicia Pérez Peña, con nombramiento oficial, ella logró la construcción de la escuela 21 de marzo en el año 1958. Hubo una persona que se interesó en darle a esta comunidad una escuela a petición de los mismos ejidatarios, la misma comunidad. Entonces, pues, pidieron el apoyo al señor Agustín Flores, quien él apoyó con la mayor parte para la construcción de esta escuela. La educación se aceleró. Hoy contamos con preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y universidades. Y en las 25 colonias que pertenecen a las juntas, todas tienen una escuela a ser. Yo, desde que estoy aquí, siempre los que han estado representando el ejido, han tenido la buena voluntad de estar cooperando con la escuela. Son muchos los años que tengo aquí, todo el tiempo hemos tenido apoyos, y mayor razón hay con estas últimas mesas directivas que han estado en la comisaría de Gidal. Cuando se les ha solicitado el apoyo, nos lo han brindado. La escuela se fundó desde, por cooperación, desde 1995, y estuvo en diferentes lugares. Anduvo como errante en un lugar, en otro. Cuando yo llegué a esta institución, estaba instalada en la escuela primaria 21 de marzo. Estuvieron terrenos ejidales en donde se gestionó para ver quiénes los donaban, y ahí los ejidatares de la comunidad de las juntas los donaron, los terrenos. Gracias a los ejidatarios, se vino a formar esta institución. Yo pienso que el ejido de las juntas lleva un papel muy importante en el desarrollo de Puerto Vallarta, puesto que es un ejido que está en pleno desarrollo habitacional, y toma un valor, un valor muy especial por inversionistas privados y extranjeros. Actualmente al ejido pertenecen 25 colonias, las cuales se fueron formando de las mismas parcelas de los propios ejidatarios que pertenecen a este ejido. Mira, la visión que yo tengo respecto al valor que tienen nuestras tierras, puesto que ya las cosechas en nuestro ejido no retúan tanto, yo como la visión y consejo que doy a mis compañeros que todavía tienen sus tierras, que las hagan valer y que busquen la forma en que les saquen un mayor proverso. Pues agradecerle, sobre todo, a todos los ejidatarios que ya fallecieron, y a los familiares de ellos mismos y de los que aún están con nosotros, por todas las aportaciones que ellos dieron y por todo lo que ellos contribuyeron, en especial parcelas, que gracias a todas estas atribuciones que ellos dieron, tenemos servicios y somos un ejido grande. Hagan valer sus derechos, hagan valer sus parcelas, se asocien con inversionistas cuando así se pueda, y que también al ejido siempre estén en conformidad, que seamos unidos, siempre y cuando seamos unidos nunca vamos a ser atropellados por ninguna autoridad, ni tampoco por gente que viene a querer que malbaratemos los terrenos. Nuestro ejido es, si no el que más ha aportado para el desarrollo del municipio de Puerto Vallarta, hemos aportado terrenos, de repente gratuitos, de repente por trámites o de repente porque tenemos la obligación de hacerlo, como son para escuelas, para plazas públicas, para como se traque de manera, como el aeropuerto, como la carretera, los puentes, es importante mencionar esto porque esto ha dado de alguna manera puntualidad y seguridad a nuestro ejido. Los ejidatarios son un ejemplo. Ellos han sabido conservar el valor de la familia creada con buenos principios. Con mucha disposición contribuyen al desarrollo de su pueblo y municipio. Prueba de ello han donado terreno para el aeropuerto, carretera Vallarta, central camionera, parques, iglesias, centros de salud, escuelas, unidades deportivas, edificios municipales y una de las grandes donaciones más recientes son los 12.000 metros cuadrados para una clínica del Seguro Social. A todos los ejidatarios se les guarda un profundo respeto y agradecimiento por estar siempre en la vanguardia encontrando alternativas de bienestar. Felicitaciones a todos los ejidatarios que están reunidos en este evento que son los que le dan vida a este 72 aniversario. Sí, claro que sí. A mis compañeros ejidatarios les hago el llamado a que en este 72 aniversario se la pasen bien, disfruten, que esta fiesta es para ustedes. Ánimo, pásensela bien y duro por la cruda. Sí, un saludo a todos mis compañeros ejidatarios. Hoy es nuestro aniversario, nuestro 72 aniversario. Pásensela bien, enhorabuena, no se emborrachen, convivan y hay que estar contentos. Y aprovecho este espacio para saludar a todos mis compañeros ejidatarios, las personalidades que de alguna manera estén con nosotros en este aniversario tan importante que es el 72 de la fundación de nuestro ejido. Y les agradezco por todo el apoyo que han dado a esta administración y los invito a que sigamos apoyando y aportando sus ideas para que nuestros asuntos, nuestros problemas salgan adelante. Muchas gracias mis compañeros y amigos que este día nos acompañan. Un saludo y un abrazo muy caloroso para todos ustedes. La fe y el entusiasmo puede cambiar la economía de un pueblo que merece recompensa. Un saludo y un abrazo muy caloroso para todos ustedes. Gracias por ver el video.